Y de pronto surge un acontecimiento doloroso en tu vida, una gran desilusión, se bloquea todo, se bloquea la economía, tus emociones giran en torno a pensamientos negativos, pérdida del amor, sin sentido de la vida, mi vida no se hacia donde va. Entonces parece que ese evento o esa situación traumática nos ha destruido, pero no. Esa situación traumática es un despertador para ti mismo porque nada pasa por casualidad. Si a ti te ha pasado en este momento un evento en tu vida que te ha desilusionado y te ha bloqueado en todos los niveles, ese evento viene a despertarte y estaba en el guión de la historia de tu vida. Porque todos los seres humanos tarde o temprano vamos a pasar por la desilusión o por eventos o acontecimientos muy dramáticos que nos van a hundir en la sombra nuestra, en la oscuridad. Pero son eventos que vienen a despertarnos, no a destruirnos. Y despertar significa redirigir el camino de uno, sintonizar otra frecuencia. Salir del bloqueo sintonizando otra frecuencia, aprender de lo que nos hiere. Entonces ahí vamos a sintonizar la frecuencia correcta para esta nueva etapa de nuestra vida. Y en esta nueva etapa, a todo esto yo le digo transmutación, un proceso de transmutación donde yo transformo un evento, un acontecimiento de desilusión, de dolor, como la pérdida del amor, la enfermedad, la muerte, el bloqueo económico, el bloqueo en todos los niveles de la vida. Yo lo transformo en amor, en luz, en otra onda energética en todo caso, en otra onda, en otra energía, en otro nivel de conciencia. Y por lo tanto voy a sintonizar y crear realidad en otro nivel de conciencia. Porque eso que estaba en el guión de tu historia, ese evento doloroso, aunque tú digas que no puede ser Rodrigo, pero tú atrajiste ese evento, tú guionaste ese evento en una vida anterior a esta. Y de pronto ahora tú estás en esta vida y tú tienes que hacerle frente a ese evento doloroso y tienes que intentar aprender. Pero resulta que tú mismo quizá hiciste un contrato para que esto acontezca en el guión de tu vida, que aparezca esta gran desilusión que es un despertador de la conciencia. Al menos esta es una de las formas de explicarlo, que usted puede decir, mire, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con esto, sí, con esto no, no hay problema. Lo que te sirva que digo lo tomás, lo que no te sirva lo dejas. Y todo lo que acontece es para crecimiento. Entonces cuando uno sintoniza la energía correcta, crea otra realidad en otro nivel para una nueva etapa de tu vida. Así como todo está en constante cambio, vos cerrás ciclos y abrís ciclos, abrís un nuevo ciclo en otra frecuencia, en otra frecuencia, en otra onda. Entonces una de las cosas que te van a acompañar en este nuevo camino donde vos estás con otra energía más consciente es que vas a estar diciéndote a ti mismo hasta de manera automática sin pensar cosas amables. Vas a empezar a decretar, a hacer afirmaciones, a repetir mantras, a llenar tu vocabulario de palabras con una carga energética que están en otra sintonía. Porque antes no podías dejar de hablar y de pensar en un nivel de más baja vibración porque estabas atrapado en una situación de desilusión. No podías despertar, ahora despertaste. Entonces de manera automática van a brotar palabras, afirmaciones. Yo soy amor, soy abundancia, tengo una salud infinita, todo me va a salir bien. Creo que lo que me pasa pasa por algo y Dios está sustentando toda esta realidad. Todo va a salir bien y vas a empezar a percibir la unidad en todas las cosas. Vas a empezar a ascender espiritualmente. Esa es una temática muy importante porque nosotros como humanidad también vamos ascendiendo, no solo a nivel personal. Hacia percibir la unidad en todas las cosas, hacia la no dualidad. Bueno, no me quiero ir por ese lado porque no era el tema de este video. Entonces vamos a crear eventos, relaciones, personas en otro nivel de conciencia, de vibración. Porque nuestra antena está trayendo otros eventos. Entonces estos procesos yo creo que todos los seres humanos los experimentamos. Y quizás los guionamos en otra vida, los pactamos, los contratamos. Al menos esto es lo que creo yo. Entonces, ¿cómo uno utiliza el dolor que está aconteciendo en tu vida en el momento presente para producir esta transmutación que explico yo? ¿O tú te vas a quedar con el dolor experimentándolo y sufriéndolo y victimizándote? ¿Cómo tú vas a cambiar la frecuencia? ¿Cómo tú vas a empezar a salir de estar atrapado en circuitos de pensamiento oscuros, tóxicos, negativos, derrotistas, en donde te victimizas, en donde describes la realidad de una manera completamente triste, digamos, oscura? Espero que se entienda que voy con todo esto, ¿no? Vos tenés que despertar. Si podés hacerlo, ¿no? Podés decir, mire, no entiendo lo que dice. Usted habla, parece todo fácil, pero es difícil. Sí, comprendo eso porque lo experimenté yo también. Pero vos podés transformar, podés transmutar esta realidad que vos estás experimentando en una realidad más amorosa, más vibrante, más positiva. ¿Y cómo se empieza a mover la rueda de la transformación o del cambio? Entender que se empieza a mover desde dentro de uno, haciendo pequeñas cosas positivas, vibrantes, todos los días como decretos. Por eso es muy importante los decretos, ¿eh? Yo decreto la abundancia, decreto que esta fase de mi vida oscura termina y soy amor, soy abundancia y empiezo a hacer un trabajo de tipo emocional, psicológico y energético en mí mismo. Quiero cambiar mi energía, me voy a empezar a levantar temprano, voy a buscar trabajo, me voy a cear, voy a empezar por pequeñas cosas todos los días. Pero no vas a salir de una madera adulta, madura, si vos querés salir en cinco minutos cuando vos quedás atrapado en el pozo o solo por decretar. Tiene que estar sustentado en un trabajo, en la voluntad también, en el día a día, en hacer pequeñas cosas todos los días. Entonces la rueda de la transformación empieza a moverse. Entonces tú empiezas a mover tus energías, que no están flotando por el cosmos, o sí, flotan por el cosmos, pero estoy hablando de tus energías interior. Tú dices, yo quiero transmutar mi vida, suena bonito, ¿no? Pero te podés levantar temprano por la mañana a cearte y buscar trabajo, porque así también vas a transmutar tu vida. No sirve de nada solo decretarlo. Pero si vos lo decretás, entra en esa sintonía, decreto la abundancia para mi vida. Y por lo tanto, si vos entras en esa sintonía, buscas trabajo, te haceás, te levantás temprano, seguís un orden. Porque sin ese orden, sin esa estructura, los decretos son vacíos. Uno tiene que entrar en la vibración del decreto. Si yo digo, yo soy abundancia, yo soy propiciación, me van a pasar cosas nuevas, si yo hago decretos, afirmaciones. Bueno, si yo estoy en ese nivel de conciencia, yo hago cosas por mí todos los días. Cosas simples, ¿no? Y voy a encontrar resultados. ¿En qué tiempo? En los tiempos del universo. Vos no esperes, no estés contando los días, las horas, los minutos y los segundos. Hacé de manera concienzuda el trabajo lo mejor posible de transmutación. Y vas a conseguir resultados y vas a estar en la frecuencia correcta.